En este video vamos a ver cómo es el ingreso a la Universidad Nacional de José C. Paz. El sitio de la facultad es www.unpass.edu.ar, como ven en pantalla, y lo que va a aparecer acá es la parte principal de la página, donde lo primero que tenemos es el ingreso de 2018, cuál es el material que necesitamos para el asedimiento de pasos que necesitamos para el ingreso 2018. Entonces, pasemos un pequeño recorrido por la página, fíjense que acá tenemos algunas cosas más importantes, como estudiantes, biblioteca, integración comunitaria, ciencia, tecnología y relaciones institucionales, como para empezar a conocer un poco la facultad. Un par de videos importantes, y para ir a la parte de ingreso vamos directamente arriba, donde dice oferta formativa, vamos acá donde dice ciclo de inicio universitario, este es el ingreso de la facultad. Acá después tenemos calendario académico, carreras de pregrado, de grado, sí, un par de cosas más, pero para ir directamente a la parte de ingreso vamos a ir a donde dice ciclo de inicio universitario. Fíjense que en otras facultades se llama CPU, o sea, ciclo de preparación universitaria. En este caso, para esta facultad es ciclo de inicio universitario. Vamos ahí y esto nos va a llevar a la página del ciclo de inicio universitario, donde nos dicen básicamente de qué se trata, cuál es el reglamento y demás. Abuelo de pájaro, les cuento cuál es la idea. Nosotros tenemos que hacer una preinscripción online, siguiendo estos pasos, este flowchart, este enorme paso que está acá. Lo primero que hacen es, en primer lugar, generan su usuario y su contraseña, o sea, entran a la página al CU Guaraní, que es el sistema de gestión académica. Esto se repite en varias facultades, ese mismo sistema. Ingresan con su email, con su clave, si generan un usuario, y esto obviamente lo tienen que aguardar para manuzarlo más adelante. Dice, recordar al usuario y contraseña, ten en cuenta que el sistema de diferencia entre mayúscula y minúscula, esto tenganlo en cuenta después. Completar los datos personales en el tercer paso, y después imprimir el formulario. Una vez que ustedes tienen el formulario, después lo que hacen es, presentan, o sea, tienen que buscar la documentación que está presentada acá, presentar un formulario, el formulario de adescripto, en la sección de estudiantes, de lunes a viernes, de 8 a 20 horas, como bien lo dice acá, y sábados de 8 a 12 horas. Tienen que llevar la fotocopia, el DNI, una fotocarnet 4x4, el certificado analítico del secundario, o el título legalizado, si es que lo tienen en trámite, lleven el certificado en trámite. Y después tenemos, obviamente, la parte del ingreso, para mayores de 25 años sin título secundario. De estos, acuérdense que sigue el artículo 7, de ingreso a las facultades, que es el mismo sistema. El sistema de inscripción aquí, y un par de cosas más presentadas en el mismo lugar. Fíjense cuando habla de estructura curricular, acá se habla de cuáles son los temas, esto es un poco una introducción a cómo es el curso de ingresos. Voy a ponerlo un poco más grande para que se pueda ver cuáles son los talleres obligatorios para poder cursar. Dice, los talleres obligatorios son matemática, en primer lugar, lectura y escritura, y después sociedad y vía universitaria. Dice que los talleres se hacen de manera presencial, y que hay una manera de hacerlo de forma virtual, con este detalle. Que se puede, bueno, el taller de matemáticas, la modalidad virtual, requiere de asistir a un encuentro mensual los días sábados, bueno, hay un par de cosas más que, si están interesantes, leganlo. Acá tienen teléfono de consultas, el sitio, el sitio de grado, el sitio de grado, y los horarios de atención. Me quiero centrar un poco en cuáles son los apuntes que tienen que usar para estudiar, para prepararse bien para el curso de ingresos. Van arriba de todo, arriba de la página del ciclo de curso de inicio universitario, y van a la parte de bibliografía. Estos tres links que ustedes tienen acá, matemática, lectura y escritura, y sociedad y vida universitaria. Entonces, yo me voy a centrar en matemática, que es lo que estuvimos viendo siempre, ¿sí? Entonces, vamos acá a la parte de matemática, y ahí nos lleva a este archivo, que es el taller de matemática. Este es un librito de 107 hojas, muy bueno, ¿sí? Acá tienen los temas que les van a incluir en el examen de matemática. Por eso ustedes se pueden preparar bien, hace falta que, a lo mejor, si necesitan otros libros, pueden tenerlos, pero con esto les alcanza al principio. Les voy a mostrar cuáles son las características más importantes de este apunte, ¿sí? Este apunte, ya les digo, es libre de acceso, pueden entrar a la página y verlo, y descargarlo sin necesidad de ir a una, sin necesidad de ir a una fotocopiadora, ¿sí? Eso es lo bueno que tiene. El índice es bastante corto, o sea, si no son muchos temas de ingresos, no es un ingreso intensivo, los temas lo van a ver más adelante cuando hagan directamente las materias de la carrera, entonces no se preocupen porque como los temas se pueden ver más adelante. En la unidad 1 tenemos una introducción a los números cotidianos, ¿sí? Cuáles son los descuentos que podemos encontrar en un supermercado, en una compra, los porcentajes, ¿sí? Cómo es la aplicación de un porcentaje a una vida diaria, ¿sí? Mezcla relaciones entre magnitudes, o sea, sistemas de medición, de cuál es la magnitud de algo, ¿sí? ¿Se pueden medir metros en kilos? Bueno, una introducción a esto. Las escalas, ¿sí? Aplicación y reducción de escalas, esto es para aplicación de planos, si ustedes hacen algún curso de arquitectura o algo y quieren ver cómo hacer para llevar un plano de una escala más chica a una escala más grande o viceversa, y después el modo de cierre. Acá, cuando dice unidad 1, es la parte teórica, caso 1 es la aplicación en ejercicio, si ya les dan un caso, como van a ver que ustedes lo resuelvan aplicando lo que vieron en la unidad 1. Van a la unidad 2 y después ya tenemos algo más abstracto, más matemático, que es la parte de expresiones algebraicas, cuentas, ecuaciones, cómo razonarlas, cómo pensarlas en los ejercicios. Funciones, después, ¿qué es una función? Muy importante, se toma después, ¿cuáles son las funciones que se pueden expresar? Una fórmula, funciones lineales, y que son las rectas, las más comunes en general de las funciones, y después las tablas, gráficas y fórmulas, y cómo llevar esto al plano. En la unidad 3, que es la última unidad, nosotros tenemos, las unidades en general, por eso les digo que son cortas, porque más allá que son cortas, tienen muchos temas, o sea, se ven temas a lo mejor, no muy en profundidad, pero se tocan varios temas para que ustedes los puedan refrescar. En la unidad 3 nosotros tenemos estadística, qué es la estadística, cómo se organizan los datos, cómo se interpretan los datos con gráficos, con algunas cosas, análisis de datos, cómo se puede medir la dispersión de los datos que uno tiene, por ejemplo, después está lo que es la probabilidad, acuérdense que siempre probabilidad estadística vienen juntas, entonces, qué es la probabilidad, cómo se puede, cuál es el ABC de la probabilidad, qué es un espacio mostral, cómo se calcula, cuáles son los detalles en las cuentas, eso es todo. Y después viene el caso 2 que es de cuál es la forma de ir practicándolo. En el último tiene bibliografía, les voy a mostrar el capítulo 1 para que lo tengan como referencia, todos los capítulos son bastante similares. Entonces, fíjense acá tenemos un poco de introducción teórica, o sea, está bueno esto si ustedes lo quieren ver porque si tienen tiempo de leerlo, si no quieren pasarse directamente a los ejercicios, si ustedes lo leen, van a tener una introducción a los temas bastante más entretenida que los números duros, digamos, de todas esas funciones, o sea, que es un poco más divertido si quieren. Pero bueno, fíjense si les sirve si están acostumbrados a otro tipo de ejercicios. Acá bueno, habla un poco de, fíjense que mezcla un poco de teoría con las actividades y por ejemplo, acá estamos hablando de proporciones y un par de cosas más. Bueno, y sigue así, sigue así, fíjense que no tenemos hasta ahora números, o sea, ejercicios repetitivos de números, lo cual no está mal, porque ya les digo, a lo mejor a veces los libros se concentran mucho en hacer ejercicios y no se concentran tanto en poder ver otras cosas, pero bueno, eso es por lo menos lo que tenemos. Sigue todo así, sí, por lo menos hasta el fin del capítulo y yo quiero llegar a la parte de, quiero llegar a la parte del caso, hay que decir, acá les dan un caso, sí, de cómo trabajar con datos y demás, entonces está bueno que ustedes lo vayan viendo para ir trabajando. Vamos a la parte del fin de este archivo donde tenemos la parte de bibliografía, sí, la bibliografía, qué libros nos sirven, o sea, qué libros se usaron para hacer esto, acá tenemos el número, el libro, por ejemplo, de Altman, sí, el libro de Altman de matemática 1, funciones 1, el libro 1 y el libro 2, los libros de Altman, después tenemos el libro de Venegas de matemática, de números racionales y el número de los libros de Charlotte igual. Acá lo que, como opinión personal, yo les diría que si ustedes quieren, hasta ahora no podemos conseguir o hasta ahora no hay modelos de examen de la Universidad de José Cepas, o sea, no sabemos bien cómo es el tipo de barrición. Yo les recomendaría que lean, aparte de este apunte, a un libro de apoyo, por ejemplo, lo que acabo de recomendar como el que el Periculo de Stuart o el Leal Ferrazini y entre otros también, como para no ir pensando a lo mejor que el apunte solo sirve. El apunte es bueno, pero como para que uno se quede tranquilo viendo todo el tipo de cosas, ¿sí? Así que nada, eso es todo. Si hay más material que ustedes puedan sumar, avísenme, lo complementamos. Después vienen los otros dos exámenes de lectura, escritura y sociedad de vida universitaria, que son exámenes más teóricos, pero distintos o más o menos particulares de cada facultad. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mi canal para ver más trabajos así. Gracias.